¿Qué es la línea estratégica de la innovación a nivel regional? Parte de la línea estratégica de la innovación a nivel regional. Este es un proyecto que tuvo un financiamiento de sobre 200 millones, que es uno de los proyectos que son de los fondos FIC. El próximo llamado para este año ya viene prontamente, así que le hicimos un llamado también a los estudiantes que participen, pero particularmente a las instituciones, a las universidades, porque para nosotros es tremendamente importante a nivel regional que se desarrolle en este tipo de proyectos y va también de la mano a nivel nacional. Ustedes saben, hace pocas semanas el presidente Piñera anunció la creación del Ministerio de la Ciencia e Innovación, y en ese sentido sabemos que es muy, muy importante. A ver, yo hablaba recién con los alumnos de abrir las mentes, de atreverse a innovar, de atreverse, incluso a equivocarse para generar soluciones nuevas a las problemáticas que uno tiene en forma constante. Y por eso son tan útiles este tipo de proyectos, tan buenos, porque le dan herramientas a nuestros jóvenes, pero también nos enseñan también como sociedad para ir buscando soluciones nuevas a través de la innovación. Nosotros básicamente como colegio nos significó mucho porque nos abre otra mente y nos vamos del área de electricidad que nosotros estamos en nuestro liceo. Entonces nos abre otra rama que es la ciencia y contento por el resultado de nosotros más o menos, por nuestra maqueta, que es muy bueno nuestro prototipo. Entonces a seguir y me encantó esta actividad porque conocí más alumnos, conocí compañeros de otras partes que tienen otra mente, entonces es muy bueno, es muy satisfactorio. ¿De qué se trató el prototipo? Nosotros hicimos el corazón autónomo. Bueno, aprendí todas las partes del corazón, cómo se llamaba el músculo en general, aprendí el circuito, que es un circuito nuevo, que no se ve tanto acá en Chile, que es el 555. Y cómo fusionar electricidad con ciencia, eso es lo mejor. El proyecto nace también de una, o sea, es similar a otro que se estaba haciendo también en la región del Maule, que salió muy bien, está saliendo muy bien, ya lleva 10 años este proyecto. Y la principal idea era pues un poco fomentar lo que es el tema de la educación, el intentar llevar todo lo que es la ciencia a los diferentes colegios independientemente de pues dónde estén situados o la calidad que tenga el colegio, intentar igualar todo esto y llevar la ciencia a los diferentes rincones que tiene la región. Y de alguna manera pues que los alumnos sepan en qué pueden utilizar la ciencia, que esto no es una cosa que se hace en los colegios, sino que se pueda aprender ciencia de una forma lúdica, como es lo que se pretende en este proyecto y entretenida. ¡Gracias!